El título no me dejes de tu mano señor Esto hay que pedirle a nuestro señor que no los deje de su mano De donde quiera que vayamos siempre nos ande cuidando Así es de que vamos a comentar No me dejes de tu mano señor Guárdame en tu santo templo Quiero estar contigo en tu mansión Coronado de alabanza, gloria a tu nombre señor Todos los que ya se fueron, veré En el trono de mi padre Los que murieron en Cristo saldrán Coronado de alabanza, gloria a tu nombre señor ¡Gracias! Los desprecios de este mundo traidor Me han causado desaliento y dolor Las palabras de mi buen salvador Me han servido de alimento para seguir con valor Todos los que ya se fueron, veré En el trono de mi padre Los que murieron en Cristo saldrán Coronado de alabanza, gloria a tu nombre señor ¡Gracias! 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 En los campos del Señor, del Señor Aunque la saña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A tu granero yo voy Y aparece que contempló a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Contemplando la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón Los graneros del Señor Los trigales del Señor son muy hermosos Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A tu granero yo voy Amén, amén Aleluya Muy bonita alabanza A mí en lo personal me gusta mucho Porque es un gran mensaje Que trae esta alabanza Así esperamos que también a todos ustedes les guste esta bonita alabanza Que sea de gran bendición para ustedes Bueno mis amados hermanos sean bienvenidos a este nuevo video Voy a entonar una bonita alabanza que se titula Mi hogar, mi dulce hogar Tal vez no me van a ver la vista dirigida ahí al teléfono Porque voy a poner aquí abajo el teléfono El teléfono, el libro Perdón El libro donde tengo anotada la alabanza Entonces como no tengo un pedestal Pues entonces no tengo donde poner el libro así alto Entonces voy a entonar esta bonita alabanza En el acorde de la Espero me salga bien Y que sea de bendición para todos ustedes Saludos a toditos ahí mis hermanos, seguidores Y amigos también que me están siguiendo ahí en Cristo es el Camino Les mando un gran saludo y un abrazo Puedo salir Hogar de mis recuerdos Salto y volver anhelo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Gozar ahí en palacios corriendo el mundo entero Pa' todo yo prefiero mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Ahí la luz del cielo Desciende más serena De mil delicias llenas La dicha de mi hogar Allí las horas corren Más breves y gozosas Allí todas las cosas recuerdan sin cesar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar 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 No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Más quiero que placeres Gozar en tierra extraña Volver a la cabaña De mi tranquilo hogar Mi hogar Allí mis pajarillos me alegran con sus cantos Allí con mil encantos está la luz de paz Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar Muy bien mis queridos hermanos y amigos espero que sea de su grado esta alabanza La verdad me salió un poquito forzada porque mi voz es algo fingida no es tan bronca Entonces espero que les guste la alabanza y que sea de bendición por ustedes Y también toda honra a nuestro Señor Jesús Así es de que muchas gracias por seguirme Les agradezco a todos, a todos Y ahí poco a poco pero vamos creciendo allí como familia en YouTube Así es de que muchas gracias 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 Gracias